¿Tiene su papelito? ¿Tiene su celular? Lo tengo, me lo firmo aquí en el celular. Me voy a quedar sin amigos, po. Con este trabajo nuevo que tengo, me voy a quedar sin amigos. ¿Cómo quieres analizar las que se van a presentar sobre la quinta vergada, Chiqui? Es que me dio rabia. Cráeme, la noto, cráeme. Tú tienes que poner tu ficha aquí en estos humoristas que estás viendo acá. No, mira, yo te voy a decir una cuestión, Nacho Coutierro te lo voy a decir al tiro. Te dijeron que la mandara así con nadie. La preparación que tienen estos seis comediantes para llegar al Festival de Viña es muchísima. Así yo creo que si ellos van confiados en el humor que vienen haciendo, les va a ir súper bien. Muy bien. ¿Éxito seguro? De Cramer, bueno, de Cramer, uno a Cramer le exige al nivel de Cramer. Sí. O sea, pensemos en la última presentación de Cramer. ¿Puedes poner? Perdón, Chiqui, a mí me gusta cuando la Chiqui se pone el ángulo que llega, que empieza ahí como... Sí, acá. Pa, 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 cha. Eso. Eso. Se le cayó el micrófono. Me quedé sin sono. Lo más importante de Cramer. Lo mejor de Cramer. Arreglame los cables. La organización, el humor, la rapidez, el ritmo. No, mira, lo que pasa es que con respecto a Cramer versus Cramer. Sí. Cramer la vez pasada nos sorprendió con muchas características buenas, pero quizás la gente que era más, más, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Fanática de Cramer? Exigente. Le exigió que el guión. El guión, pensando que fue una rutina exitotísima. ¿Extitotísima? ¿Cómo dije? No sé. ¿Extitotísima? Porque estaba ahí... Entonces, ahora yo creo que tenemos clarísimo que es el imitador más mejor de todo el mundo. ¿Tú quieres ver imitaciones primero para partir? Pero quiero ver un guión potente también. Quiero ver un guión potente. Ya. O sea, la última vez que fue a Viña, el guión, ¿te pareció más o menos? No, no, no. Mira, no es que a mí me haya parecido más o menos. Estoy haciendo el sentir de la gente. Te estás ganando detractores. Lo que dijo la gente. Sus fanáticos fueron muy sinceros. Yo a Kramer lo admiro, pero hasta el nivel de decir es lo máximo. Pero tiene un nivel tan bueno que el mismo hoy día... Mira lo que voy a decir. El mismo tiene la oportunidad de hacer una rutina histórica. Histórica. En un festival histórico. Y es difícil, por ejemplo, presentarse después de Jorge Alís, que tuvo una presentación que ha sido comentada por mucha gente, que ha marcado un antes y un después, un guión, ¿no es cierto?, que mezclaba la actualidad, la noticia, la contingencia, lo social. Tú lo has dicho, Karen Docky en Bailet. Ahí está el arrojo de Jorge Alís. Primero, para desmarcarse del mismo. Él lo habíamos visto una rutina cinco años antes, una rutina que no tenía nada que ver con lo que él hizo. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas. Cuando invitaron a Jorge Alís a Viña, él dijo ya, yo voy, pero yo estoy haciendo este trabajo. Y alguien le dijo, no, pero eso no es stand-up comedy. ¿Cómo? No, porque tenía muchos monos, mucha gente, eso no es stand-up comedy. No, tú solo es stand-up comedy. Entonces él dijo, no, o sea, si me están invitando a mí, con mi espectáculo, eso es lo que yo estoy haciendo. Es mi estilo. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora. Que sigue siendo stand-up, pero agarra cositas de otros estilos también y los mezcla ahí. Yo lo encuentro bueno. Pero fue valiente. Pero porque va sumándole al show. Tiene temas audiovisuales, tiene temas artísticos. Pero además de eso, fue valiente en los temas. Sí, po. En los temas que tocó. Nos increpó a nosotros como chilenos. Habló de nuestras falencias como sociedad. Yo creo que él, por eso la gente lo vacionó, y él hizo una rutina histórica. ¿Señor analista? De las rutinas que van a, no sé, estoy pensando de la Masterplop, estoy pensando de la de Cramer. Ayúdame con otra rutina que hay. La misma del Papa. La misma del del Papa. La misma del del Indio con también el de los Indios. Claro, de los Indios. Mi mamá me lo compró. Mi mamá me lo compró. Claro, podríamos pensar en la rutina de Abello en Olmue. Rutinas que uno de verdad lo dejó. Y ahí dejó ver su gestión. Dejaron marcando para siempre. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? A Craven, Edo Carove también. Netflix. Por favor. Se enojó. A Craven, nosotros llevamos a, nosotros, sus seguidores, le exigimos que hagan un show a otro nivel. Señora Zediqui. Porque más tienen la oportunidad. ¿Le puedo hacer una pregunta? Voy a ser breve. Soa. Si bien estamos hablando harto del guión, que quizá uno que no es experto como que no lo entiende mucho, pero Jorge Alice, que fue magistral, fue muy visual. Sí. Hizo un juego visual muy bueno que llamó harto la atención. El tema de la cama. Era casi una obra de teatro. Exacto. Y el humor de Kramer también es visual. Sí. Y la última presentación como que se caracterizó poco. Utilizó más el juego de su voz, que no sé, oh, así es bien parecido. Y un par de elementos. Pero no es la caracterización a la que estamos más bien acostumbrados. Es que yo creo que en eso... ¿Tendrá que ir por ahí quizá? No lo sé. Pero lo que hace Kramer muy bien es que ocupa los recursos que tiene también los recursos audiovisuales, que también, imagínate, no puede cambiarse tanto de ropa tantas veces. Entonces, me encuentro que él es bien inteligente para ocupar imágenes, mezclarlas sobre el escenario. Pero yo que no he visto este video. ¿Lo podemos ver? ¿Quieres revisarlo? ¿Lo tenemos? Bueno, pero revisémoslo para decir cómo se prepara Kramer para la presentación en la lista vergara que viene de esta pantalla. De Ricky Martin, ¿no? Día domingo, entonces, abre el festival internacional de la canción de Día del Mar, el festival latino más grande del mundo. ¡Póngale play, chiqui! ¡Vamos! Número uno, Negro Viñal. Es otra noche más de caminar es otro mentolato sin novedad ¡Asturo Vidal! Hoy para la... ¿Eres tan rápido? No, mis amigos se quedaron. El Andrónico, mi amigo el Andrónico. Igual que tú. Este año se les acabaron. Me sale como el... Los doce juegos, los doce juegos, los doce juegos... ¡¿Quién o loco?! Únanse al baile De los que sobran... ¡Ahí está Cristian! Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad ¡Alexis Sánchez! Me dijeron cuando niño Juega en la tuya Los hombres son hermanos Y después me puse a volar ya con una cuica Profe Maza A ocho le enseñaron Ocho secretos que andó Había tanto sol sobre las cabezas ¡Ay, mío! Y no fue tratada de verdad Porque tú se quedaron hasta el final A terminada por el estado con el futuro ¡Díganme esa pico! ¡Díganme! 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 ¡Nadie nos quiso ayudar de verdad! ¡Pedro Engel! ¡Ey! Conozco, nos cuento Sobre el futurito ¡Ey! El tiempo en que los aprendí Fue el año de las... ¡Marcelo Lagos! ¡Bajo los zapatos! ¡Barroma cemento! El futuro no es ninguno De los prometidos De los 12 Juegos Marcela Cubillos A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros de verdad Dieron de verdad Esa cosa llamada educación Sebastián Piñera Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación Sebastián Piñera ¿Y para qué? Para terminar bailando Y pateando ¡Jorge González! ¡Jorge González! De los que sobran Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad ¡Lara la lapo! ¡Lara la lapo! ¡Paren la huella! ¡Lara la lapo! ¡Lara la lapo! ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡Lara la lapo! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fan Kramer! ¡Está bueno el chiquito bueno! ¡Un maestro! ¡Un maestro! ¿Qué te pareció? ¿Va a ser esta misma canción? ¿Crees tú? Porque necesita alguien Que le vaya diciendo además Porque le diga ¡Marcelo! Mira Hay cositas que hemos sabido Por ejemplo ¿Te acuerdas cuando se filtró Cuando se juntaron los comediantes A hacer algo en Recoleta Y se filtró un video de él? No ¿Qué decía? No me acuerdo Cuéntanos Decía por ejemplo Estaba imitando al presidente Y decía Buenas noches Renca Y estaba en Recoleta Entonces Cositas que han ido Entonces Al presidente lo va a imitar De todas maneras Siente Entonces También ahora Con esto de Jorge González Yo creo que él No está dando Pindoritas Sí Pistas Porque va anunciando Y que obviamente Uno espera Uno espera como ciudadano No como comediante Como ciudadano de a pie Ciudadano de a pie Que hable Que hable De lo que está pasando De la contingencia Yo haría como una cuestión Como a esta altura Voy a hacer Como una conferencia de prensa En la moneda Lo de la ministra Oye Yo no sé Oye pregunta a los animadores ¿Uno se puede reír De los ministros? No 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 estoy hablando Serio Estoy preguntando Yo como comediante Simple comediante Y voy y le digo Ya se ha buscado Que usted está Lo ejecutivo del festival Y voy y le digo Oigan Mejor reír De presidente De los ministros Siempre que sea Con respeto Y si se puede Ah entonces no puedo Ah entonces no puedo Pero recordemos Que el gran Hizo una rutina ¿Te acuerdas? En una obertura De la teletón También estaba el presidente ahí Pero se enojaron Se molestaron Yo creo que él dice Voy Pero este es mi show Claro Ahora se supone Que iba Se filtró que imitara Mañalich Me echó a salud El que dijo Lo del compín El que dijo Lo del compín Y los que eran Todos felices Libro de felicitaciones Es que él A lo mejor No capta también Libro de felicitaciones Entonces él dijo Que sería un honor Si lo imitara Cramer arriba De la quinta verga Claro Lo que pasa es que Él parece que Tiene un optimismo Claro Entonces si él Ve que hay felicitaciones En los libros A lo mejor piensa Que si lo imita Cramer Le va a hacer una oda Y yo tampoco Creo que Si uno va a imitar A alguien Pero si no le hace Una oda Por ejemplo Ya y se viene abajo Pife lo que sea Que también puede ser Un honor Yo creo que le importa Mira es que depende Esto es como los WhatsApp Esto es como los WhatsApp Por ejemplo A uno le ponen ahí Cállate Y uno le puede poner En su cabeza Cállate O cállate Uno es de optimismo De uno Pero bueno Sabes que entre nosotros Aquí hay alguien Que nos podría contestar También como se ha sentido Con cierta Ay Karen Puedo cometer una infidencia Si por favor Tú tienes un marido Que estuvo Imitado Fue político Fue o es Fue 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 ¿Está jubilado? Yo creo que está jubilado Está jubilado Ya Karen acaba de jubilar A su marido Fue 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 No importa La gente ahora Ya no quiere lo político La gente ya no quiere lo político Te juro que se ha salido En este momento Ya Entonces Haciendo documentales Él fue imitado por Kramer Sí Sigue siéndolo Además El último Le sacaron el garabato Al final Está bueno ¿Le gusta o no le gusta? A él le gusta Le gusta Le encanta Se ríe Le encanta Estefan Le encanta De hecho participó Muchas veces También en este Como especie de ensayo Para estar Para que tuviera Los gestos Y todo Y le encanta Lo disfruta Y cuando imita Kramer A tu marido ¿Te gusta? A mí me gusta Kramer Yo creo que Es más parecido A Marco Que el mismo Ahora Otra pregunta Otra pregunta Tú cuando habla Cuando habla Marco ¿Tú le entiendes? No No Me tiene que escribir Te pidió matrimonio ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Quién otra cosa? No sé ¿Quién otra cosa? La primera vez que lo imito Acá en TVN Fue sorpresa para él Se enojó No le gustó ¿Qué sentiste? Lo vi Además que me lo topé Como en un pasillo Caracterizado ¿Lo besaste? En esa época Marco tenía el pelo Muy negro Ahora está muy canoso Pero tenía esa época Entonces fue como Marco tiene una cara Que es como Como cara bien paisana Como ceja negra Pelo así Con todo respeto Huemoso Entonces como que lo vi De frente Y fue como Y además tenía los gestos Y se sienta Se senta así Como echándose para abajo Igual Es igual Se apodera como De la esencia de la gente Y eso Yo encuentro que es increíble Ya pero igual Nunca pasó que diga Oh este otro chiste pesado Que me tiró No No Tiene buen humor Le encanta Le encanta Y tiene sentido el humor Y es provocador Y es original Irónico Y todo Entonces tiene Compartilidad ¿Te he imitado a ti? No pero lo he pillado Como mirándome No Y no vestido de Marco No Y que te mire así Como No No eso es terrible A mí de los que estaban acá Bueno de Marco Me parece muy divertido Pero ¿Sabes qué? Yo al profe de Mazza Nunca lo había escuchado Sí No No Pero ¿Sabes qué? Mira que bueno que tocamos en ese punto Porque yo haciendo este análisis El profe Mazza Análisis Análisis Este profe Mazza ¿Qué tan conocido es? A lo mejor la Quinta Vergara No todo el mundo lo conoce Todo lo con Pero Chiqui Aguayo Por Dios Bueno no sé Estoy preguntando Como un simple ciudadano Que le dante la mano a quien ¿Quién no conoce al profe Mazza? ¿Usted lo conoce? Sí ¿No viste el eclipse? ¿El eclipse lo viste? ¿No vi cuando decía que los matinales hablaban de lo enano? Pero Chiqui Pero ese no No es de otra cosa No Chiqui El profe Mazza se chala Y son bien multitudinarias Bueno perdóneme Esas son preguntas que yo me hago Yo como comediante me hago por ejemplo Si yo hablo de esta persona La gente ¿Todo el mundo sabrá quién es? Quizás no todo el mundo Por ejemplo cuando dijo Sergio Lago Yo me confundí Si era de los temblores ¿O era Sergio Lago? ¡Celo! Ya que vea que soy estúpida Me confundí Me confundí El otro que yo pensé que iba a imitar Era Carlos Zarate ¿Quién es Carlos Zarate? Pero Carlos Zarate Un analista internacional Colegas tuyas Analistas Sí analistas Mira Si lo veo ¿Se viste imitar a ti Que eres comediante? ¿A mí? Sí Yo soy poco mitable Soy poco mitable Porque tengo pocos gestos Y además Es que también tengo ropa tendida Con Estefano ¿Por qué? ¿Tenés qué? No ¿Hinchaste con él? No, no, no Después de mi monólogo De Olmue Me escribió un mensaje Súper bonito A ver, a ver Pero te escribió como ¿Qué le dijo Kramer? ¿Qué le dijo Kramer A la chica Guayu? ¿Por qué le escribió después Olmue? ¿Qué le había dicho Después de la presentación En viña Tenemos el WhatsApp Pausa y volvemos al tiro A la chica